El Día de Santa El Día de Santa El Día de Santa El Día de Santa Ser casado es un problema Un tormento es la vida Yo no quiero acabar mi vida Por eso soy solterito Canta y mujeres Nunca me he espantado Si no estoy con ella Estoy con la botella Canta y mujeres Nunca me he espantado Si no estoy con ella Estoy con la botella Bueno que tal Recuerdos en esa noche Hoy hace bonito lo básico Muchas felicidades Rocío Muchas felicidades Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ya se vienen los regalos Grupa de Lía Ya se vienen los regalos Para este 50 años De Rocío El Grupo de Lía de Santa Lleguia en tu corazón Para sonidos Alfa Omega Para Joséito y Algo Para Juan Carlos Si es todo es deportivo Voy a morir Si no vuelves pronto moriré Siento que por ti voy a morir Si no vuelves pronto moriré Si no vuelves a ti pronto moriré Si no vuelves a ti pronto moriré Si no vuelves a mí, pronto moriré Esto no es todos los días, una vez al año Siento que por ti voy a morir, si no vuelves pronto moriré Siento que por ti voy a morir, si no vuelves pronto moriré Si no vuelves a mí, 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 pronto moriré ¡Eso sí! ¡Qué bonita canción! ¡Epasan los días, pasan los años! ¡Aleluya! ¡Nunca pasará de moda estas hermosas canciones! ¡Otra sí! ¡Si no vuelves a mí, pronto moriré Si no vuelves a mí, pronto moriré Si no vuelves a mí, pronto moriré Si no vuelves a mí, pronto moriré ¡Gosa, goza, goza Perú! Seguridad Alfa 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 Trae otra silla para Chucu